Muy buenas. Creo que el Evangelio de hoy da en la diana cuando nos invita como a mirarnos por dentro antes de lanzarnos a juzgar, a condenar, a interpretar actitudes, vivencias, formas de pensar o de comportarse de otros, ¿no? Porque es que si no todos corremos el peligro de poner cargas en los demás que a la hora de la verdad, y si somos honestos, nosotros mismos ni llevamos ni quizá queremos para nosotros. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Poco más hay que decir. El milagro es que te escuchen, que comprendan tus palabras, que dejen caer al suelo cada pedazo de roca y decidan no avanzar por la calle de la furia. El milagro es que, al oírte, se descubra, reflejados en esa mujer que llora por todo lo que se ha roto en su vida y en su historia. La inesperada victoria de una humildad renacida. Tentación es, en la vida, destrozarnos apedradas. Es complicado mirarse y reconocer las sombras. Solo cuando tú las nombras algo se mueve por dentro. Es más fácil arrojarnos piedras, insultos, lamentos. Esconder nuestras fachadas de perfección aparente, pero tú insistes, paciente. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.